Y Renato Paiva se dijo contento porque Toluca sigue marcando goles, pero lamentó que la victoria se haya escapado en los últimos minutos de la visita a Necaxa. El renglón defensivo y ganar de visita son las asignaturas pendientes para los diablos en esta clausura 2024. Y es que si bien el director técnico Renato Paiva aseguró que su equipo sigue creciendo, cree y muestra personalidad en cada encuentro, ante que Necaxa dejó escapar la victoria por recibir un gol en los minutos finales, que significó el 3-3 que dejó cierto sabor a derrota. Hay que defender mejor, ser el mejor ataque de la liga, hacer 3 goles fuera y no ganar el partido te deja siempre una sensación de ok. Has remontado un partido que empezaste a ganar, después te remontaron, después lo remontas tú, y ese partido ya no se puede perder, hay un periodo después de nuestro gol que bajamos. Hay una reacción normal de Necaxa, porque es un muy buen equipo y en casa es muy complicado, y en ese momento Necaxa aprovechó, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva reconoció que la entrada de Alexis Vega en el complemento fue muy buena, dinamizó muchísimo el ataque del equipo, y los cambios han sido siempre hasta el último para adelante y conseguir remontar. Y después sufres un gol que ya no puedes sufrir en el momento, y la forma como es. Hubo momentos en que nosotros hemos dado opciones a que el adversario creciera y claro, el adversario tiene su mérito también. Finalmente destacó que Alexis Vega ya está recuperado a nivel físico, por lo que ya estaría para jugar más minutos con los Diablos, y señaló que no es sorpresa que sea un elemento que marca diferencia. Sin embargo expresó su deseo por que se hable de lo que ha hecho Toluca en lo colectivo y no en lo individual. Por otro lado, ¿acaso los contagió? Y es que captan a Alexis Vega y a compañeros en evento antes del partido. El futbolista de los Diablos Rojos fue captado a través de redes sociales por algunos aficionados en el concierto de la cantante Karol G, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca del pasado jueves por la noche. El futbolista se ha visto envuelto en problemas de disciplina desde el pasado torneo, y por esa razón salió de las chivas y llegó a Toluca en esta temporada. El jugador mexicano fue captado en algunas fotografías acompañado de su esposa y de su compañero Maxi Araujo, además de otros de sus compañeros posando en una fotografía en el Estadio Azteca. En realidad no se percibe en la fotografía que Alexis Vega no cometió una falta de indisciplina, pero se observa que sus compañeros tienen un envase encima de otro, y los usuarios de internet comentaron que se podía tratar de una bebida alcohólica, aunque Alexis Vega y Maxi Araujo no consumieron nada, por lo que se muestra en la fotografía. Ya por último Nacho Ambrís cerca de otra oportunidad en la Liga MX, y es que Nacho Ambrís puede regresar a dirigir a la Liga MX, y es que desde su gestión en el equipo de Toluca el timón en la Azteca se ha quedado fuera de actividad, situación que puede cambiar en el presente. Aquí te contamos todos los detalles, Ignacio tuvo su último rodaje en la Liga con la entidad del Nemesio X, estuvo dos años al frente de los choriceros, Llegó al equipo en el clausura 2022, y en poco tiempo se robó el cariño de los aficionados, aunque en su primer certamen no pudo alcanzar la liguilla. En la apertura 2022 sorprendió a todos, y llegó a la final luego de eliminar al América en semifinales. Para su mala fortuna en los partidos definitivos fueron goleados por Pachuca, aunque su andar en la entidad del Nemesio X no pudo estar capitalizada en un campeonato. Nacho obtuvo el cariño de la afición, al igual que regresar a los escarlatas al protagonismo perdido en los últimos años. Tras una derrota dolorosa a manos de León, de la Carmon, Ignacio fue destituido tras una pelea con la directiva del equipo. Por otro lado, Toluca comprometió su torneo debido a que desde la salida del estratega azteca solo pudieron obtener una victoria, quedando fuera del play-in del torneo. Ahora, tras unos meses sin actividad, puede volver a los banquillos. Y es precisamente el Club Santos quien le daría una segunda oportunidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. América contra Cruz Azul en California cuando salen a la venta los boletos. Los residentes de Estados Unidos, particularmente de California, están expectantes por el nuevo anuncio de dos de los equipos más importantes del fútbol mexicano. América y Cruz Azul anunciaron que jugarían un amistoso el próximo 23 de marzo en el estadio Dignity Hills Sports Park del estado americano. Y muchos se preguntan cuándo salen a la venta los boletos. Para el 23 de marzo, en California habría un total de 27.000 localidades disponibles que los seguidores de América y Cruz Azul podrían adquirir la semana que viene, entre el 12 y el 16 de febrero. Cuando salgan a la venta los boletos, todavía no se tiene información acerca de cuáles serán los precios de venta de los tickets. Pero es importante que quienes quieran asistir se mantengan atentos a las comunicaciones de los respectivos clubes. El estadio Dignity Hills Sports está ubicado en Carson, California y es sede del emblemático club de la Major League Soccer MLS Los Ángeles Galaxy. Por otro lado, director técnico de la América Femenil Elogia Filosofía de Chivas es un orgullo mantenerla. En entrevista para Fox Golf Femenil, Ángel Villacampa recordó que él vivió una situación similar al dirigir al Athletic Bilbao, cuya ideología es similar al Guadalajara, ya que solo juegan con futbolistas nacidos en el País Vasco. Esto te hace dar más valor a todo lo que se consigue y es un orgullo tener una filosofía y mantenerla y conseguir cosas como esa filosofía tan propia. Entonces yo lo veo con muchísimo respeto, porque sobre todo he estado en un club con una filosofía muy similar, explicó para Fox Sports. En ese sentido, destacó que mientras el América puede fichar con extranjeras de renombre, el club tapatío tiene que proteger mucho a sus figuras mexicanas. De ahí que consideró un acierto las renovaciones de jugadores como Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo. Yo creo que hizo muy bien Chivas en la renovación de Lecha de Jaramillo, de que antes de que terminara el torneo, hicieron esas renovaciones fuertes para no perder piezas fundamentales. Mencionó Villacampa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Y Pumas contra Puebla cierran la fecha en Seúl y estas son las posibles alineaciones. Este domingo 11 de febrero, los Pumas de la UNAM y el Club Puebla serán los encargados de cerrar la jornada 6 del torneo clausura 2024 de la Liga MX, con un emocionante encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Pero por qué sería emocionante? En primer lugar, este partido podría marcar el primer encuentro de Guillermo Martínez, quien ahora juega para los universitarios, contra su ex-equipo, donde se consolidó como uno de los mejores futbolistas que ha tenido la franja y se convirtió en su máximo goleador el pasado Apertura 2023. El pasado fin de semana, el Memote apenas se estrenó como goleador de los del Pedregal, tras marcar un doblete en el empate 2-2 ante los Tigres de la UNAM en el Estadio Universitario, por lo que muchos aficionados del Puebla se plantean la siguiente pregunta. ¿Acaso habrá ley del ex? En cuanto al equipo que dirige Gustavo Elema, después del empate en el Volcán, acumularon su segunda igualada consecutiva y ahora tratarán de volver a la senda del triunfo, desde su última victoria ante el Pachuca 3-1 en la jornada 3. ¿Aún no han logrado conseguir un nuevo triunfo? Por su parte, los camoteros de Ricardo Carvajal apenas consiguieron su primera victoria en el torneo, después de vencer al Mazatlán 3-2 el viernes pasado en el Estadio Cuauhtémoc. Ahora, el equipo del Angelopolis buscará obtener su segunda victoria en el certamen. En sus últimos 10 encuentros, Pumas y Puebla han registrado un balance equitativo, con 3 victorias para cada equipo y 4 empates. Sin embargo, en su partido más reciente, los capitalinos se llevaron la victoria en su visita al Cuauhtémoc 2-0. En la jornada 9 de la apertura 2023. No obstante, la última vez que los enfranjados y universitarios se enfrentaron en Seú, los de la Angelopolis lograron una contundente victoria sobre los del Pedregal por una goleada de 4-2. Esto ocurrió en la jornada 10 del torneo cláusula 2023, siendo la victoria más reciente del Puebla sobre Pumas. Posibles alineaciones, Pumas, Julio González, Pablo Benevendo, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Adrián Aldrete, Ulises Rivas, José Caicedo, Piero Quiespe, Eduardo Salvio, Guillermo Martínez y Leonardo Suárez. Director técnico, Gustavo Alema. De acuerdo con información actual de Fabrizio Domínguez, reportero de W Deportes, empieza el entrenamiento de Pumas sin el Chino Huerta. El miércoles no terminó la práctica y ayer tampoco entrenó al parejo. Sin duda, para el domingo contra Puebla, Jesús Rivas y Jesús Molina y Gila Alcalá entrena al parejo. Tabó aún es baja, por lo que las alarmas de inmediato se encendieron entre la afición Aurea Azul. Puebla, Jesús Rodríguez, Fernando Navarro, Sebastián Olmedo, Gastón Silva, Brian Angulo, Diego de Buen, Pablo González, Kevin Velasco, Lucas Cavallini y Gabriel Carvajal. Director técnico, Ricardo Carvajal. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!